Vamos a calcular el área aproximada del área bajo la curva de la función y igual a x cuadrada para el intervalo entre x igual a 1 hasta x igual a 4, dividiéndolo en 3 subintervalos, o sea, con 3 rectángulos. Y nos vamos a aproximar con la suma de Riemann del punto medio. Si quieres, puedo calcularlo, detén el video y luego continúo para ver si llegamos al mismo resultado. Ok, entonces tenemos la gráfica, aquí está, esta es y igual a x cuadrada, queremos desde x igual a 1 hasta x igual a 4, con 3 subintervalos, entonces de aquí a acá hay 3 unidades. Es 4 menos 1, esto es 3. Queremos 3 subintervalos, o sea, 3 rectángulos, entonces ¿cuánto va a ser el ancho de cada rectángulo? Es 4 menos 1 entre 3, es 1. Este es nuestro delta x y es el ancho. Ahora, la altura, la altura va a estar definida por f de x sub 1, f de x sub 2 y f de x sub 3. Ahora, f de x sub 1, 2 y 3 no quiere decir que es cuando x vale 1, 2 o 3, porque estamos tomando, la altura va a ser en el punto medio, o sea, es cuando el punto medio toca, o sea, el punto medio de un rectángulo, digamos, este es, de acá a acá es un rectángulo, acá va el otro y de acá acaba el otro. Entonces, aquí están 3 rectángulos, va a ser cuando el punto medio toque a la función. Entonces, tenemos, aquí es el punto medio, toca aquí, entonces, este, este es un rectángulo. Así, el siguiente es, ok, nos quedamos aquí y vamos a llegar acá, pero en donde va a chocar, va a ser el punto medio aquí, en la función, aquí. Entonces, para acá y para acá que llegue acá. Así. Y el siguiente está acá, el punto medio acá. Entonces, así. Entonces, la altura de cada rectángulo va a ser f de x sub 1, siendo este x sub 1, este punto es x sub 2, y este punto es x sub 3. Entonces, altura de este rectángulo es, bueno, va a ser delta x por f de x sub 1. La del siguiente, el, perdón, el área, luego el área de este rectángulo es delta x por f de x sub 2, y la siguiente es delta x por f de x sub 3. Esto es lo mismo que delta x, que multiplica a f de x sub 1 más f de x sub 2 más f de x sub 3. Delta x es 1, f de x sub 1 es, bueno, ¿cuánto es x sub 1? Fijimos que x es el punto medio entre este punto y este punto, o sea, aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Entonces, siempre para encontrar cuál es nuestra x sub 1, x sub 2 o así, es x sub 1 es esta x con la que estamos empezando, digamos, x inicial, x inicial, inicial, más delta x. Esta es nuestra primera x sub 1. La siguiente, la x sub 2 va a ser x sub 1 más delta x, o sea, acá, más delta x. O lo pueden pensar como, ah, es la x inicial, más el delta x, porque estamos en la siguiente, más la mitad del, ay, perdón, aquí me equivoqué, es más delta x entre 2. Entonces, x sub 2 es esto, x sub 1 más delta x, que lo pueden ver también como si fuera entonces, x inicial, más, primero les suman delta x para llegar acá, más delta x, y luego les suman la mitad para llegar al punto medio, o sea, delta x entre 2. Y así, x sub 3 va a ser x sub 2 más delta x. Entonces, aquí es f de 1.5, más f de 2.5, más f de 3.5. Entonces, es 1 por 1.5 al cuadrado es 2.25, más 2.25 al cuadrado es 6.25, más 3.5 al cuadrado es 12.25. Entonces, esto es 20.75. Unidades, las unidades igual pueden ser unidades cuadradas o unidades lineales, dependiendo si, por ejemplo, aquí tenemos velocidad, que se mide en metros sobre el segundo, y aquí tenemos tiempo y estamos calculando cuánta distancia recorreo entre el segundo 1 y el segundo 4, entonces nos daría aquí metros entre segundo, que sería la altura por segundo, que es el ancho, nos darían metros lineales. Entonces, esto pueden ser unidades lineales, pueden ser unidades cuadradas, dependiendo de qué unidades tenemos en cada eje.